¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? ¿Qué es la defensoría de las niñas y la adolescencia? Ya, ahora el supuesto papá dice que el dinero es de él y la suma que se ha contado total es de 70 mil bolivianos y 6 mil dólares. Esa es la suma total. ¿Y de dónde sería ese dinero y para qué dicen las personas? Supuestamente el menor de edad dice que le han dado una tercera persona y que ese dinero tenía que llevarlo a Brasil, entregarlo a otra persona. Pero el papá dice que él sacó de sus ahorros, ¿no? Eso se va a investigar, está, por eso el proceso está en manos de la justicia. La justicia se va a encargar, pero yo no quiero verlo. ¿Por qué no quiero volver a permanecer aquí en un lugar? No sé todavía. No sé todavía. Estoy esperando esos que... mañana yo creo que van a llegar. ¿Alguien también está tranquilo? Que no le dejen mucha libertad. ¿Qué cree esta razón? ¿Por qué cree que esto es supuesto? No, no hay inquietudes. ¿Tiene malas amiguitas? No, por mí, las redes sociales, claro.